El ruido de papel higiénico todo blanquito aquí, ¿para qué? ¿Te imaginas? Se me ha perdido, se me ha perdido, se me ha perdido ¡No, mi papel! Me acabo de acordar del giz de los mapaches Que ponen el algodón de azúcar en agua y se les desaparece, ¿no? ¡Tío, mi papel!